Pues acabo de venir, lo que me están diciendo que están confundidos, que algunos agentes le están diciendo que los puede canalizar a un albergue, pero pues no hay confianza en las autoridades, vienen a la fuerza, utilizan la fuerza contra los inmigrantes y pues dicen te voy a ayudar y tengo un albergue contigo, pero así no es, no te caen a patadas y luego te dicen, espérate, pues te voy a llevar a un lugar, así no, nunca el gobierno se va a ganar la confianza de los inmigrantes porque aún parte del gobierno en algunos estados están involucrados en el clima no organizado, cuando ellos denuncian ante la fiscalía, la misma fiscalía, alcalde, le da la información de con ellos y se lanzan contra sus familias, entonces debe de ser sensible el gobierno a lo que es la realidad de lo que está pasando y para ganarse la confianza de con ellos, haciéndose una manera de ganarse la confianza. Si yo estuviera en Estados Unidos y yo fuera uno de estos inmigrantes, yo promovería un boicot, un boicot, lo que viene es de remesas. Si teníamos algún altercado, todos, todos los elementos venían sin armas, en un movimiento pacífico absolutamente, si notaron, la gente tomó sus cosas y hubo personas que se empezaron a ir y empezaron a subir por su voluntad sin utilizar la fuerza pública a los camiones, camiones que van a los distintos albergues que proporcionó el Estado y la Federación. Ok, ¿estos albergues ya están listos para recibir a los migrantes? Sí, ya están listos. Sí, me permite. En la coordinación entre el gobierno del Estado y el gobierno municipal, se revisó las condiciones del campamento, se continuó con los organismos de derechos humanos, se revisó por parte de la profesión civil, por parte del DIC y la Procuraduría de Defensa del Menor, hay 381 migrantes en este lugar, en los cuales la tercera parte son niños y niñas. Y por las condiciones de protección, de seguridad, y que estuviesen bien, se estuvo platicando con todos ellos, con otro municipio y el Estado, que era conveniente el traslado a los albergues, de tal suerte que todos se van a ser trasladados al Centro Integrador del Migrante, para que cuenten con apoyo, atención y seguridad, y estén en condiciones de seguridad, y también al santuario, y con lo que tiene que ver con los núcleos familiares. Se está haciendo esto de tal manera que se están respetando los derechos humanos y la seguridad. que nos abran las puertas de los Estados Unidos, ya no avanzamos nuestro país, ya nosotros teníamos negocios, los disordionados, pero que no nos abran las puertas de los Estados Unidos, queremos un futuro mejor para nuestros hijos. ¿Qué? ¡Tenemos niños! ¡No somos criminales! ¡No somos criminales! ¡Yo soy mexicana! ¡Somos mexicanos! ¡No somos criminales! 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 Gracias por ver el video